Hola a todos, el presente vídeo está dedicado a la comprobación de todos los estados, a la prueba de funcionamiento ya final del medidor Checker 2.1, el que ya os he mostrado en vídeos anteriores y en el que paso a paso hemos ido construyendo las diferentes versiones hasta llegar a la actual, a la 2.1 Vamos a ver cómo funcionaría el aparato y qué podemos comprobar con él He montado el tablero de pruebas que ya utilizo en vídeos anteriores, el que ya conocéis tenemos la fase en el lado izquierdo, la toma de tierra y el neutro en el lado derecho con una lámpara de neón, con una bombilla de neón, con resistencia vamos a comprobar realmente que la fase está en este lado, tal como veis y aquí lo encendemos, por lo tanto tenemos aquí el neutro Pues nada, vamos a hacer la comprobación del aparato y veremos todos los estados de funcionamiento Os hice un gráfico, una tabla donde vemos los diferentes estados que se nos puede dar y vamos a comprobar si es así Teniendo en cuenta que la fase la vamos a tener en el lado izquierdo enchufamos nuestro aparato y vemos que nos da red ok fase en el número 2, neutro en el número 3 por lo tanto estaríamos en la segunda línea del listado vamos a girar el enchufe, pasaremos la fase al lado derecho tenemos red ok, fase en el lado derecho, neutro en el lado izquierdo sería el estado número 3 de la gráfica el número 1 con los 3 neones encendidos correspondería a una instalación que tuviese fase y fase que no tuviese neutro es decir, por cada fase nos viniesen unos 120 voltios ya que el voltaje en España es 220-230 aproximadamente por lo tanto si tenemos fase y fase tendríamos unos 120 voltios por cada una ya digo, es un estado que normalmente tocaría que no lo viéramos ya que está un tanto en desuso, va a menos pero bueno, podemos encontrarnos que tengamos dos fases ya digo, el aparato nos diferencia donde tenemos cada una vamos a comprobar ahora hemos pasado por la tercera línea de pruebas vamos a comprobar ahora la cuarta línea una instalación sin toma de tierra por lo tanto solamente se nos encenderá el central desconectamos la toma de tierra ahí la tenemos y tal como vemos nuestro aparato nos distingue que tenemos red que tenemos voltaje en la toma de enchufe pero no nos puede distinguir donde está la fase por lo tanto no tenemos toma de tierra sería la línea número 4 de las pruebas la línea número 5 todos los leones en off sería por ejemplo cuando tuviésemos una instalación que tiene neutro pero se ha desconectado la fase para desconectar la fase utilizaremos unos alicates para evitar accidentes de todas maneras estoy completamente aislado por lo tanto no había problemas lo podría tocar sin ningún problema pero ya digo, no está de más tener cuidado tenemos todos los leones en off por lo tanto o no tenemos voltaje en el enchufe cosa que no tenemos ya que tenemos el cable de fase suelto podemos tener el neutro conectado pero como el neutro no tiene voltaje o el voltaje que tiene es mínimo el aparato nos va a indicar que no hay voltaje en la toma de enchufe por lo tanto la fase nos ha fallado sería la línea número 5 la línea número 6 vamos a ver estados intermedios de iluminación y es una instalación en la que nos haya fallado la el neutro soltamos el neutro tal como hemos hecho antes y vemos que se nos enciende el número 2 al 100% el número 3 al 50% y el número 1 al 50% estamos en la línea 6 por lo tanto nos está indicando que la red está abierta tenemos fase pero no tenemos neutro el neutro está abierto y lo mismo ya no lo voy a repetir si le diéramos la vuelta sucedería el estado número 8 y es la fase en el lado derecho el neutro abierto y el enchufe abierto tenemos fase pero no tenemos neutro es un estado más que puede medir nuestro medidor hasta aquí la parte de medición con los neones de el estado del enchufe vamos a comprobar ahora el diferencial para el test de diferencial el avance que presentaba este aparato frente a la revisión 2.0 en la que solamente podíamos comprobar el diferencial si teníamos el cableado de fase en el lado derecho en este caso he ampliado con un conmutador para que podamos nosotros seleccionar según tengamos la fase si realizamos la prueba de diferencial tanto esté la fase en un lado como en el otro en este caso vamos a ver la prueba y veremos que el aparato no saltaría probaremos el diferencial tenemos la red ok tenemos la fase en el lado izquierdo y tenemos el neutro en el lado derecho si nosotros seleccionamos el conmutador al lado derecho le estamos diciendo al aparato que por este lado le está entrando la fase cosa que es mentira por lo tanto si hiciéramos la prueba de test de diferencial sin salto y diferencial con salto tal como veis el diferencial no nos va a saltar en cambio si conmutamos le indicamos al aparato por donde le está entrando la fase que la tiene aquí realizamos la prueba de test de diferencial sin salto tal como veis el diferencial no salta y ahora cuando pulsemos salto si que provocaremos el salto del diferencial por lo tanto la segunda función que tiene el aparato la de comprobación de diferenciales la habremos cumplido vamos a provocar el salto del diferencial veréis que se apagan los dos neones y oímos el diferencial como salta en el cuadro eléctrico preparados para ello tal como habéis visto nos hemos quedado sin luz hemos provocado el salto de diferencial no tenemos voltaje en nuestro tablero nos ha fallado la alimentación hemos provocado el salto de diferencial y lo habéis oído tal como saltaba tal como caía en el cuadro eléctrico por lo tanto hasta aquí el vídeo de muestra de las diferentes funciones y las comprobaciones que podemos realizar con el checker 2.1 espero que os haya gustado y nada que os sirva de utilidad que os animéis a montarlo y que os sirva de ayuda un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo y que os sirva de utilidad y que os sirva de utilidad